Hoy en El Explicador, la mantis orquídea es un insecto espectacular cuya existencia no podía ser explicada por la teoría de la evolución. Un trabajo reciente revela los secretos evolutivos de este insecto que podrían servir para entender mejor el origen y desarrollo de los insectos con grandes consecuencias ecológicas y económicas. Además y en exclusiva para nuestros patreones, las mitocondrias son estructuras diminutas fundamentales para la vida de casi todas las células de casi todos los organismos del ecosistema terrestre. Una terapia experimental en ratones revela que podrían ser usadas para tratar muchas condiciones médicas de urgencia con muy buenos resultados. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.